Máster en drogadependencia, diplomada en derechos humanos, fiscal en derechos humanos del Centro de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos y también es la creadora de los premios internacionales de la Boncadena de la Paz y embajadora por un mundo mejor. La tenemos en vivo, así que Laura, buenas noches, Cristian Gorren, Vanessa Nicoliek y Diego Mayer te hablan. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Hola, a ver. Voy a poder compartir con ustedes. ¿Vas manejando? ¿Estás manejando? Bajito. ¿Cómo? Que los escucho muy, muy bajito. Claro, nosotros te escuchamos cortada. Quizá no tenga buena señal en el lugar donde estás. ¿Estás manejando? Hola. Hola, 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 ahí está. ¿Estás manejando, Laura? No. ¿No? No, ya no. Ahí está. Bueno, paró entonces. Ahora la escuchamos un poco mejor. Sí, sí, sí. Yo también los escucho mejor. Ahí está. Bueno, Laurita, contanos un poco qué... A ver, vamos a empezar de la base, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? A esa pregunta me encanta. Porque los derechos humanos son todas las facultades, las prerrogativas que tenemos todos los seres humanos solo por la condición de ser humano. El gran problema o la gran dificultad que encontramos es que es para todos, es para todos, 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 sin distinción de sexo, sin distinción de raza, de religión, de política, de clase social. Uno, cuando lee la definición y el concepto genuina de los derechos humanos, cierra los ojos y dice, guau, vivo en un país, vivo en un mundo perfecto. Y cuando ve la realidad uno se da cuenta que es bastante distante la norma escrita de la realidad que nos toca vivir. Entonces, lo difícil es entender o responder la siguiente pregunta. ¿A partir de cuándo comienzan a regir los derechos humanos? ¿A partir de cuándo consideramos a un humano como tal para que tenga estos derechos humanos? Entonces, ¿a partir de cuándo? Y es ¿hasta cuándo? Me divierto en las clases con esto. No lo voy a decir ahora que empiecen a decirlo, pero me divierto con esto. Porque es importante ir sabiendo o pensando. Bueno, algunos dicen desde la concepción, algunos dicen a partir de un determinado tiempo de gestación, algunos dicen a partir de que nace, pero lo cierto es que el ser humano comienza a tener derechos a partir del momento que es donde comienza su gestación. A partir de ahí se lo empieza a considerar. Después tenemos un debate por delante impresionante. Pero el hasta cuándo también es importante. Y es para todos. Es para todas las personas. Y es muy, muy interesante reflexionar profundamente sobre esto para darnos cuenta que el ser humano es más valioso de lo que nosotros creemos. El ser humano es más valioso que el tener. El ser es más que el tener. Y la sociedad ha reemplazado estos conceptos. Y se volvió más importante tener, conseguir objetivos que valorar a ese ser humano que hay que cuidarlo. El ser humano somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, pero también vivimos en una sociedad. Y todos estos cuatro factores hacen a un ser humano íntegro y completo. Si la norma o la ley solamente va a abarcar la protección de los derechos humanos desde un punto de vista o económico, o social, o físico, solamente uno y descuida a otros, entonces estamos en un problema. Y eso es lo que podemos analizar y ver en la sociedad. Que estamos en varios problemas justamente porque tenemos muchas normas, pero tenemos pocas normas aplicables al ser humano, genuino, real. Y desde nuestras instituciones lo que nosotros estamos tratando constantemente de resaltar, de enseñar, de formar defensores de derechos humanos que tengan esta concepción, una concepción integral del ser humano. Que puedan ver ese ser humano que está detrás del uniforme, el ser humano que está detrás de los títulos, el ser humano que está detrás de lo que la luz, las cámaras, la televisión, la fama pueden traer y que vean lo que realmente es. Porque cuando nosotros logramos transmitir esta visión, los defensores de derechos humanos son personas que están preparadas para ejercer una vocación de servicio, y que es lo que nosotros estamos resaltando, esta vocación de servicio de ayudar al otro. Hay mucha gente aplicando los derechos humanos que no saben. No saben que están ejerciendo alguno de los derechos humanos. ¿No es cierto? Eso es lo que te iba a preguntar, Laura, es si la gente sabía lo que son los derechos humanos. ¿Sabes que en líneas generales? No. No. La gente dice, mira, cuando decimos derechos humanos la gente se asusta. Uy, dice, ustedes siempre igual. Ustedes siempre, los derechos humanos son para los delincuentes y nosotros que trabajamos. Entonces, uno al principio, cuando empezamos con este trabajo, nosotros veíamos que había un gran discreimiento respecto de la vocación de servicio, y una gran falta de conocimiento. Hay mucha gente que cuando cursa con nosotros, viene a formarse o a capacitarse, ahí se da cuenta. Dice, ay, yo no sabía que entonces yo estoy ejerciendo un derecho humano, yo estoy defendiendo, yo estoy haciendo algo. Entonces, revalorizan su gestión, revalorizan su vocación, y cambian, se capacitan, se proyectan. Entonces, eso es muy valioso. Eso es lo que nosotros a nivel institucional queremos hacer. No queremos informar, porque uno con la información, yo les digo, lo googleamos y ya tenemos un montón de información. Lo que queramos saber está ahí. Ahora, lo importante es poder formar, transmitir una visión, y nosotros sabemos con absoluta convicción que cada persona que se despierta a la defensa de otro ser humano, en la situación que sea, bueno, sabemos que así estamos cambiando el mundo, así estamos transformando lo malo en algo bueno, porque hay alguien que se despertó, y a nosotros eso nos da felicidad. Y ver los defensores que están ejerciendo su condición, su vocación, bueno, es maravilloso. Es maravilloso, nos gusta, nos hace bien, y tenemos bastantes defensores que se van sumando a esta visión que es la promoción de la paz, que es otro de los puntos institucionales. Laura, ¿qué tal? Damián te habla, Cristian Damián. ¿Cómo estás, Damián? Te hago una consulta. ¿Vos creés que sería lógico y estaría bueno que el tema de los derechos humanos entre en la educación, ¿no?, de cada país, o por lo menos en una cierta edad, de los chicos van al colegio, en el secundario, que se tome como materia? ¿Qué pensás vos de eso? Para concientizar a los chicos, a que sepan ellos de qué se tratan los derechos humanos, qué tipo de derechos son los que ellos pueden adquirir, a partir de cuándo, de dónde, como decías vos, y tomarlo como materia, ¿no? Sí, vos sabés que los tendrían que enseñar desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes, porque los chicos aprenden tan rápido, y es tan fácil explicarle a los chicos lo que es defender al otro, porque además lo hacen naturalmente. Los chicos nacen y aprenden rápido todo lo bueno, también aprenden lo malo, pero si nosotros nos enfocamos en poder enseñarles lo que es la defensa al otro, por supuesto no van a entender lo que es un derecho, pero sí van a entender que pueden hacer algo por el otro. Y eso es importantísimo. Y en algunos países se los enseña, pero en la primaria, en algunos colegios, porque esto lamentablemente muchos no lo aplican, en algunos colegios están tratando de abordar los principios de la cultura de la paz, que son muy interesantes, porque estos principios nos ayudan a bajar cuantitativamente la violencia, porque es aprender a tratar y abordar diferentes problemáticas, y sobre todo, cómo hacemos con el conflicto, ¿no? ¿Qué hago con el conflicto? Y esos principios de la cultura de la paz es uno de los derechos humanos más fundamentales. Y mirá vos qué raro, ¿no? Porque los derechos de tercera generación son los derechos de la cultura, del pueblo, de la ecología, ¿no? O sea, la masa, lo colectivo. Pero cuando hablamos de paz, no podemos hablar de lo colectivo si no tengo, si no logro esa paz interna, esa paz interior que hace que yo me relacione con el otro. Si yo me relaciono con el otro sabiendo que la paz no es un estado emocional, ahora voy a hacer un onco de palabras, es un verbo, que requiere una acción. Yo no puedo estar en paz si alguien al lado mío tiene hambre. Al que tiene hambre, al que se le vulneraron los derechos, al que vivió una injusticia, al que se le desatendió su salud, al que no tiene trabajo, yo no le puedo hablar de paz cuando le están pasando todas esas cosas. Entonces, si yo tomo conciencia que desde mi lugar, en el lugar donde yo esté, no importa si soy política, si soy profesional, no importa. Lo que importa es que en el lugar donde yo esté puedo estar ejerciendo un derecho humano y haciendo que la vida de otro pueda ser impactada. A veces con una pequeña acción, a veces con una acción un poco más comprometida. Pero te aseguro que si vamos de lo micro, llegamos a lo macro desde un concepto diferente. Cuando analizamos la norma, que es el derecho, y decimos, genial, este derecho es genial, bárbaro, hago lo que quiero. A mí me encanta en las clases, cuando los adolescentes, los jóvenes, yo hago lo que quiero, quiero hacer lo que yo quiero, soy libre. Entonces le digo, pero vas a hacer lo que quieras dentro de la norma, porque la ley regula las conductas humanas. Entonces, incluso las relaciones, las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, y esto hace que las personas se logran comunicar de una forma correcta, incorrecta. Muchas veces, mira, en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, es cuando tenemos más vulneración de los derechos por la comunicación. La comunicación, o la mala, la mala comunicación, tal cual, hace barbaridades, barbaridades. Yo, como abogada, cuando vienen los, algunos, me apasiona el derecho de familia, pero cuando vienen algunos me dicen, no sé, para, ¿sí? Y le mandé un mensaje por WhatsApp. O sea, ellos viven el vínculo, la ruptura o la comunicación desde una analogía impresionante. Todo es a través de un mensaje de texto, de un email, y no la comunicación cara a cara. Entonces, estas cosas, cuando las, cuando me enfoco en el ser humano, empiezo a mirar toda la perspectiva de ese ser humano un poco más profunda. Qué buen tema, perdón, qué buen tema que tocaste, como vos me decís que estás muy abocada al tema de familia. Sí. Y nosotros que trabajamos y tenemos dentro de la Fabín y la agrupación y a veces trabajamos mucho con el tema de lo que son impedimentos de contacto, denuncias falsas y todo esto que pasa dentro de un juzgado. una locura. Quería preguntarte por qué se vulnera tanto los derechos de niños y por qué no actúan los derechos humanos sobre ellos. Es bastante compleja y amplia la respuesta. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Los juzgados, el primer análisis espantoso es que el 75%, solamente en el mes de enero el 75% de las denuncias por violencia son falsas. 75%. Es altísimo. Estas cifras no las va a decir nadie porque entre comillas se parecería algo políticamente incorrecto. Pero son falsas, son cuestiones de familia, son cuestiones de alimentos, división de bienes, divorcio, que arrancan y comienzan de esta manera. Entonces, cuando el ser humano no encuentra el rumbo, se intenta comunicar a través de la justicia y la justicia está abarrotada, no da respuestas, no hay ningún tipo de respuesta genuina y esto es claramente una vulneración de los derechos de los niños. Ahora, lo interesante es que cuando escuchamos tanto al padre como a la madre, los dos dicen querer lo mejor para sus hijos. Entonces, la justicia tiene que ayudarlos con un poquito más de amplitud, no solamente desde la norma, sino desde todo lo que el ser humano necesita, porque la familia necesita orientación y necesita orientación para encauzar el rumbo. Escuchamos a los padres, hoy me decía un cliente que denuncias, hay como cuatro o cinco denuncias cruzadas, dos hijos, uno vive con la madre, el otro con el padre, en una situación, en un contexto muy delicado, casi al borde del riesgo, entonces, cuando la justicia interviene con todas estas limitaciones que yo te decía, imagínate que se vulneran todos los derechos y la justicia es la primera que vulnera los derechos de los niños, porque no sabe ni cómo, ni cuándo, ni no tiene recursos y no tiene personal capacitado y están superados del trabajo. Entonces, los padres vienen a buscar respuestas cuando las respuestas las tienen ellos. Nosotros, los abogados como auxiliares de la justicia podemos dar una orientación, al menos en mi caso, antes de recurrir a la justicia, oriento, informo, me gusta traerlos a la consulta a los hijos, escucharlos, orientarlos a ellos y yo me coloco al lado de ellos. Entonces, cuando los padres dicen, pero usted es la abogada del padre, no, cuando hay menores, cuando hay niños y los ponemos a ellos en el medio y nos pensamos específicamente en que no sean sus derechos vulnerados, no estoy ni a favor de uno ni en contra de otro, estoy a favor de los niños. Cuando estamos a favor de ellos, todo lo que hagamos es construcción. Eligieron a un padre y eligieron una madre y no tendrán otro padre y otra madre, tendrán figuras paternas u otras figuras maternas, pero padre uno solo y madre una sola. doctora, doctora, y esto que usted está expresando y para mí es fabuloso, ¿por qué no lo piensa un juez de familia? ¿Por qué no lo aplica? Porque no se anima, porque hay todo un sistema y el manual es tan distinto, tan distinto es lo escrito, lo que aprendemos de memoria en la facultad a cuando lo vamos a aplicar, porque, mirá, te voy a contar el primer caso del derecho de familia que tiene que ver con esto, con esta vulneración impresionante, fue mi primer caso cuando recién me recibí, que yo ya me sabía todos los artículos de memoria, cuando uno se recibe se cree y se come el mundo, una parejita de novios que a los 17 años quedó embarazada ella y se fueron a vivir en la casa de ella o la mamá, un día van al bingo tenían 16 cuando quedan embarazadas, cuando pasa esto tenían 18, un día la madre de ella le dice vayan al bingo salen yo les cuido con el nene yo les cuido al nene, cuando vuelven había llevado el nene al hospital y había hecho la denuncia al papá por abuso porque el nene le había dicho supuestamente el nene le había dicho que que iba que el papá le tocaba la cola esto te estoy hablando en el año 2000 en el 99 o sea que no con todo esto que estamos hablando ahora con todos los avances en la legislación con el código civil viejo todo lo viejo vino el chico a verme desesperado un nene porque realmente el papá era un nene porque tenía 18 años recién cumplido era un nene dice yo no hice nada yo él estaba constipado lo único mira las cosas que contaba que yo decía a cualquiera le cabe una denuncia por abuso el prejuicio el dolor obviamente hubo una ruptura familiar hubo una prohibición de acercamiento con el nene él luchó en la justicia penal en la justicia de familia en los regímenes de visita asistidos porque estaban asistidos que juzgaban él todo lo mandaban al psicólogo al sufrir todo 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 después de 3 años que se descubre todo se encamina todo el derecho de familia con la consejera extraordinario trabajaron todos bárbaros y dijeron genial hemos descubierto que esto es mentira cuando descubrieron que en realidad la persona que que estaba preparando el terreno para un posible abuso era la que hizo la denuncia la abuela la abuela el chico tiene un accidente y muere el papá muere me impactó tanto que dije que hice no sirvió para nada lo que hice porque los últimos 3 años de la criatura no pudo disfrutar al papá porque estuvo en el medio de juzgados médico psicólogo asistente social el nene gritaba mi papá no me toca la cola mi papá entonces por eso te digo que ese caso me impactó me impactó terriblemente y dije como abogada tengo que hacer un poco más tengo que hacer un poco más tenemos que ser realmente auxiliares en la justicia y saber que es lo que está bien y así fue que nunca más hice ningún convenio con un régimen de visita asistido o sea hay cosas que uno las aprende las aprende mal las aprende con experiencias muy dolorosas porque la verdad es que lo que él más quería era estar con su hijo y luchó hasta que lo consiguió y una vez que lo consiguió la fatalidad ¿no? en una pileta un accidente y muere entonces tenemos mucho que aprender por eso es que siempre me diferencia ese ser humano de la norma la norma muchas veces no tiene nada que ver con las necesidades del ser humano pero si me enfoco en el ser humano voy a saber que puedo hacer un poco más por ese ser humano por sus necesidades genuinas porque los derechos humanos se tratan de la dignidad humana y el concepto de dignidad es muy amplio y personalísimo de cada ser humano es personal mío porque para algunas personas tener un trabajo digno de pronto es que le alcance para comer algunas personas un trabajo digno es que no sea ilícito para otras personas un trabajo digno es ganar y poder mantener a todos a los siete hijos que tiene y algunas personas o sea cada uno interpreta de acuerdo a su formación y su concepto moral de valores entonces el defensor de derechos humanos no tiene que defender lo que cree que está bien yo tengo que defender lo que conforme a la necesidad de esa de esa persona que tengo enfrente que está siendo vulnerado que cree sabes que una chica que vino de Paraguay que la violaron durante una semana y que yo la llevé a la justicia vamos a tenía todo vamos a ganar que lo escuché un día se plantó y me dijo doctora por favor no quiero más no me interesa la justicia quiero dar vuelta a la página pero no pero tiene que ir preso no no necesito eso lo que necesito terminar con esto no me interesa contar de vuelta ya lo conté 50 veces no me interesa contarlo más no me interesa que vaya preso no me interesa que los demás hagan justicia no me interesa me interesa terminar con esto yo me quedé con todo lo que había aprendido con todo lo que yo creía que debía hacer y no me di cuenta que por defender lo que yo creía que estaba bien yo misma estaba vulnerando el derecho a quien yo pretendía defender doctora uno todo el tiempo aprende viste todo el tiempo aprendemos doctora viendo o no usted decía recién que los juzgados están abarrotados y que están insuficientes y están sobrepasados de expedientes ¿cómo se cambia eso? ¿por qué cree que usted los juzgados los ve o por qué cree que están los juzgados sobrepasados de expedientes y que no se resuelve nada y que no no dan respuestas lógicas a las cosas que están sucediendo bueno en primera instancia porque la interpretación de la norma la hace una persona y cada juzgado tiene su propia interpretación en la segunda instancia es porque y ahí hago mea culpa somos los abogados los que llevamos el litigio o los que nos comprometemos para resolver los problemas de esa familia entonces hay hay colegas que llevan y por todo hacen denuncia por todo denunciar asesoran mal asesoran con malicia ¿no? y entonces llevan el problema sabiendo que nosotros debemos ser parte de la solución no parte del problema no somos mercaderes que cobramos y nada más lo que nosotros debemos hacer es ayudar a la familia a que nunca más tenga que recurrir a la justicia cuando revalorizamos la profesión podemos darnos cuenta que tenemos algo más para dar algo más para hacer esa familia hoy tiene que venir a recibir orientación a la justicia y después encaminar sus temas personales dentro de un marco legal ya solos sin tener que seguir recurriendo a la justicia cambiemos cambiemos esto o maloguemos lo otro cambiemos lo otro ya tienen que manejarse solos para dar espacio a la justicia a que se ocupe de los casos genuinamente importantes y que realmente merecen la atención porque otro de los problemas que tenemos en la justicia es que hay una naturalización tan grande de la violencia en la sociedad tan grande que aunque la ley de protección hacia las mujeres en cuanto a la violencia esa ley tiene el espíritu de proteger a las mujeres tampoco la protege no la protege sino es que la desampara aún más porque la mujer inmersa en un círculo de violencia forma parte de un eslabón importante en la violencia que todo violento todo victimario necesita una víctima entonces es una situación compleja pero dual no lo podemos analizar solo y esto no es por complicarla o por juzgarla o por criminalizarla no nada nada que ver pero si yo entiendo realmente lo que le pasa a la mujer o al hombre yo he representado a varios hombres víctimas de violencia entonces cuando yo represento a una persona que está padeciendo este problema tengo que saber que lo último que tengo que hacer es recurrir a la justicia yo tengo que prepararlo para que puedan saber cómo moverse en la justicia con estas limitaciones que tenemos yo me ocupo bastante y enseño a que se ocupe que cuando recurramos a la justicia sea realmente moviendo y articulando todo lo que la ley tiene a mi favor porque la verdad es que a favor de la víctima tenemos una denuncia no necesita abogado para eso es gratuito la exclusión del hogar la en la perimetral también es gratuita todo esto sale directamente ahora lo cierto es que entre la denuncia y el femicidio no tenemos una escala intermedia y cómo hace doctora para darse cuenta por ejemplo de alguien que va y le dice me denunciaron de que bueno por violento o por violenta y defenderla cómo sabemos si estamos defendiendo a la persona correcta o no lo primero que tengo que evaluar es que todos mienten ninguno va a venir a decir la verdad solamente la persona va a venir a decir lo que cree que es verdad lo que le conviene y lo que está interpretando que es su verdad entonces no es defender solamente sino es orientar cuando yo sé esto no estoy pretendiendo que me diga toda la verdad o que me cuente y juzgando y sintiéndome traicionada porque me mintió porque me dijo yo ya sé que me cuentan lo que creen lo que piensan entonces en función de eso al menos yo sí me formé en otras áreas para entender más la capacidad del ser humano la complejidad del ser humano y poder escucharlo yo hablo mucho hay que explicar un poco de psicología sí 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 tal cual sin hacer un tratamiento psicológico de hecho en mi tarjeta en mi cartel dice que las atenciones son la atención jurídica con tensión psicológica espiritual la gente no sabe ni lo que le llama la atención y dice ah vi como que vieron a psicólogas no quien necesita no necesito esto ok hablemos cuando empezamos a hablar uno se puede dar cuenta que muchas veces se utiliza la justicia como medio de comunicación ante un problema dice y te voy a poner un abogado es como es el castigo la amenaza ahora si sabemos interpretar eso y ayudamos a la familia a que realmente esto se pueda resolver entonces me voy a dar cuenta si hay una vulneración de los derechos si hay en verdad un problema de violencia o en verdad ellos se comunican así hay mucha gente que hoy se comunica a los gritos a los insultos eso está naturalizado entonces a mí me puede parecer un horror pero más que el horror lo que me parece es que ellos están haciendo algo que siempre lo consideraron normal y natural aunque a mí me parezca un espanto hay muchas mujeres que dicen yo no soy víctima de violencia saber o por qué no sabe cómo quedó él la mujer entonces él me pegó una yo le pedí 50 entonces creen que como se defendieron no son víctimas de violencia naturalizan la violencia como medio de comunicación como forma de comunicación entonces le quiero hacer una pregunta técnica doctora por ejemplo nosotros tenemos la defensora oficial de los niñas niños y adolescentes que es la señora la doctora Marisa Graham es un ministerio ¿qué es más poderoso? ¿el ministerio de la señora Graham o los derechos humanos? ¿qué es más? perdón que justo ¿qué es más poderoso? quiere decir ¿quién por ejemplo? si hay que mandar una carta de recomendación a la corte suprema ¿quién piensa que le pueden dar más importancia a una recomendación de la señora Graham que es la defensora oficial de niñas niñas y adolescentes o a la gente de derechos humanos? esto no va a depender de la libertad ideológica con la cual trabajo la verdad es que los defensores de derechos humanos debemos ser independientes de esa manera podemos hablar con amplitud y si no estamos de acuerdo en algo y defender lo que debemos realmente defender cuando dependemos de un sueldo cuando dependemos de un partido político o de un pensamiento cuando dependemos de eso y muchas veces estamos condicionados hay secretaría de derechos humanos hay un trabajo impresionante desde el estado en relación a los derechos humanos y sin embargo no hay intervenciones como tales para en los hospitales por ejemplo en los hospitales lo que pasó hace poquito en Formosa lo que pasó remonto al año pasado la primera vez que fueron a cobrar los jubilados al banco la locura no se podría si los defensores de derechos humanos del estado no importa el partido político del estado estuvieran trabajando y haciendo lo que deben hacer entonces no tendríamos vulneración de los derechos por eso lo que depende de un organismo estatal está limitado pero esa es una opinión personal tampoco hay tantos defensores de derechos humanos que estén en esta condición que yo te estoy diciendo que no tengan una una subvención o un sueldo que los condicione que los condicione eso es lo primero que nosotros enseñamos porque nosotros los defensores de derechos humanos no tengo ni ni religión ni partido político ni tengo no yo no puedo debo ser absolutamente imparcial no puedo tener una orientación porque si no mi defensa o mi visión antes de la defensa mi visión va a estar opacada por mi pensamiento entonces yo tengo que dejar mi pensamiento de lado y enfocarme en lo que la persona que me viene a ver a cual la cual yo voy a a defender que se han vulnerado los derechos es lo que necesita ¿entendés? no sé si me expliqué o fui muy difícil si no, si tal cual tal cual hablando con usted recién lo que estaba explicando me hizo acordar a uno de los casos en el partido de Morón que tienen un niño tiene una abogada que es la defensora de los derechos de las mujeres en el partido de Morón yo a mi forma de pensar y a mi forma de ver las cosas hay una condición totalmente para hacia el lado de la mujer ¿no? y está condicionada la libertad del niño ¿no? en sus derechos está vulnerado por una cuestión de que la abogada que lo defiende este tiene la condición del pañuelo verde vamos a decirlo de esa forma ¿no? este y siempre va a tirar para el lado de la madre más allá de que sea o no en el caso si es positivo o negativo en el sentido de que para qué o sea ¿por qué el niño está siendo vulnerado a su derecho en el tema de que la madre por ejemplo fue violenta o no fue violenta y la mujer no está haciendo imparcial como dice usted me hizo acordar a ese caso ¿no? de lo que estaba hablando usted con respecto a lo de Graham que estábamos hablando también claro y vos pensás que mirá y parte de los derechos o sea parte de que estén abarrotados los juzgados para mí ¿no? quizás estoy equivocado es parte de eso de que los juzgados están abarrotados porque las personas los conocen totalmente sus derechos y creen que haciendo una denuncia pueden asegurárselos o ir a luchar por algo que en fin y al cabo no conocen sus derechos la libertad de no entenderlos y querer hacer denuncias terminan en ese 75% que usted dice que son denuncias falsas sí sí es verdad el tema también es que van a ser como castigo una denuncia y la persona que recibe la denuncia debe ser una persona idónea para captar esto mismo que yo te estoy diciendo claro nosotros hemos presentado un proyecto que la verdad que no le interesó a nadie pero justamente para que las personas que reciben recepcionan las denuncias estén formadas para poder captar que no sean todas las denuncias exactamente igual sino que para poder captar esto un servicio de mediación familiar en este ámbito para resolver antes de judicializar todo doctor a mí me gustaría hacer una pregunta en un poco del tema judicial como para ir cerrando yo la estaba escuchando y nos comentó que daba cursos para enseñar a los particulares a ser defensores de los derechos humanos que cada uno en forma particular podemos defender estos derechos para mejorar la sociedad o la convivencia que consejos nos podría dar a todos nosotros como para poder llegar a ser estos defensores para ser un defensor de los derechos humanos que consejos nos daría mirá solamente para ser un defensor de los derechos humanos yo tengo que conectarme conmigo misma cuando yo me doy cuenta que paso para al lado de alguien y veo algo una situación que está pasando alguien y me meto y tengo esa iniciativa de meterse las mujeres del 90% somos defensores de derechos humanos no tengo que tener un título después después empiezo a formarme y a capacitarme pero hay gente que no tiene estudio no tiene instrucción y son las que van adelante ponen el cuerpo ponen el hombro para darle de comer a los demás no tienen la menor idea de lo que están haciendo pero saben que lo que tienen lo tienen que compartir y tienen que cambiar así que yo como consejo lo que les diría es que se miren dentro de cada uno que miren su vocación y que sepan que lo que piensan hacer lo pueden hacer se puede cambiar se puede revertir se puede hacer un mundo mejor necesitamos que para hacer un mundo mejor que para que dentro de 10 años la sociedad cambie hoy nosotros empecemos a cambiar hoy nosotros somos el resultado de lo que nuestros antepasados hicieron en lo bueno y en lo malo así que si nosotros empezamos a a darnos cuenta que podemos hacer algo diferente por el otro y me comprometo y lo hago y no me callo y lo hago y empiezo a hacer un poquito más por el otro me voy a dar cuenta que después voy a querer estudiar después voy a querer capacitarme después voy a querer tener la chapa la credencial todo eso pero primero no necesito todo eso lo que necesito es saber que tengo la actitud la aptitud y la vocación para poder hacer algo por el otro ser humano que está sufriendo Laura te agradecemos mucho por la nota la verdad me quedaron un montón de preguntas para hacerte por el tema no no derecho humano me quedaron un montón de preguntas la verdad que hablo un montón no 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 por favor fue interesantísimo y nos gustaría este tenerte otro día cuando gusten estoy estoy a disposición y siempre siempre para servir así que lo que necesiten hay aquí no no y eso también te queríamos comentar de que en Afabín lo que lo que vos necesites también estamos para ayudarte y hablando de un proyecto que dijiste muy por ahí muy por arriba que que no se nota y te dio bolilla o no no fuiste escuchada bueno poder charlar que si querías remontar ese proyecto estaría bueno contar con nosotros genial excelente sí 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 vamos a tenemos algunos pensamientos así que son como muy locos pero nosotros creemos realmente que que algo nuevo podemos aportar y que de lo nuevo lo viejo ya nos dio este resultado como tenemos en la justicia así que hay que aportar algo nuevo y no sabemos si va a dar resultado bueno creemos nosotros que sí pero al menos empezamos a aplicar algo algo que creemos es positivo para cambiar la sociedad claro nosotros desde acá de AFABIN creemos que para la mejor manera de cambiar las cosas es involucrarse así que podés contar con nosotros para lo que sea sentamos charlar ver los proyectos y ver de qué forma darle forma y salir adelante gracias gracias por este espacio y ahí estoy con usted no por favor Laura para lo que necesite más yo no el operador me dice ya estamos en ahí en 22 59 27 ya tenemos que entregar el programa Laura está poniendo nervioso el operador está nervioso está nervioso así que bueno podemos contar no sé si la semana que viene te gustaría estar si, si, si es más si lo dejamos para la semana que viene y ya nos vamos si estás vos hablamos con las chicas de Malvinas dale vos también las conoces así que Laura te mando un beso grande Cristian y Dieguito gracias un beso grande para todos gracias por todo Laura un beso bueno Emi estamos con quien nos vamos con quien nos vamos con nuestros amigos el show de Andy el jueves lo tenemos al Maxi en la otra va a ser un programa